Debido a los pronunciamientos de los diferentes grupos populares en San Francisco de Macorís que a una voz han anunciado retomarán el plan de lucha en los próximos días que podría terminar en un movimiento vulgario el miembro de la organización franco-macorizanos unidos por el progreso Eugenio Vargas recalcó la intención de velar por el desarrollo de esta ciudad entre ello el gestionar inicio de obras prioritarias pues sabiendo nosotros la soldera y la ceguera del gobierno hemos querido juntar a esa institución para poder canalizar junto a las instituciones la solución de los problemas y creo que el gobierno tendrá que darle respuesta a los sectores de la provincia de Macorís porque en esta institución estamos todos y tendría un pueblo completo de instituciones que no es personal para reclamar Dijo buscarán soluciones ante las problemáticas entre ellas la promesa incumplida de la construcción de un puente vehicular en el sector Uganda obra que ha sido catalogada de emergencia por quienes residen en la zona si le vamos a dar seguimiento porque esa es una promesa del gobierno hacer ese puente y es un puente que en cualquier momento podemos tener una tragedia de niños y de personas que tienen que usarlo necesariamente y se habló de un puente que no fuera solamente pegatonal que sea vehicular esas son de las obras que hay que darle seguimiento igualmente tenemos que darle seguimiento a la carretera de Altavalero que se produjeron dos de ricos y la dirección del gobernador no han tenido resultados y están ahí ya antes de eso hubo un accidente que se mataron seis personas ahora si se van por ahí se mata todo el que se vaya por ahí en un vehículo es persona mujer porque es realmente una furia Giovanni Cordero Ntl su noticiero regional